Muy buenas a todos, soy ServalSanz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rayman Bueno chicos, seguimos en las Blue Mountains, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente parte, que esta es Mr. Stone's Peaks Bueno, este es el jefe, ¿vale? Es el jefe que ya nos estuvo persiguiendo en la primera parte de Blue Mountains, en el capítulo anterior Y aquí nos lo tenemos que pasar rápidamente porque nos va a dar la siguiente habilidad, ¿vale? Con la siguiente habilidad, creo que es la última, ya tendremos completas las habilidades Y podremos recuperar muchas de las aulas que nos hemos dejado en otros capítulos, ¿vale? Porque no la podemos conseguir Y bueno, aquí al igual que cuando nos dieron lo de la semilla mágica, ¿vale? Tenemos aquí a un Rayman de estos raros Y como veis ahí hay una guitarra aplastada, ¿vale? Simplemente tenemos que quitar la roca Y bueno, le llega ahí otra guitarra Aquí están los pajaritos y tal Y dice, el músico le da a Rayman el superpoder de helicóptero O el poder de superhelicóptero Presiona el botón X para usarlo Y X otra vez para hacerlo volar o hacerlo más grande ¿Vale? Esto es simplemente que tenemos helicóptero, digamos, infinito, ¿vale? O sea, es solamente en este nivel Evidentemente esto no es la habilidad que os he dicho Esta no es Esto es simplemente como cuando podíamos plantar la semilla Como veis, si pulsamos círculo Hace eso, ni me acordaba de que hacía eso Pero no podemos plantar la semilla, ¿vale? Entonces, esto va a ser solo en este nivel Vamos, es en este y en el siguiente, ¿vale? Son los dos únicos en los que vamos a poder tener el superhelicóptero Así que venga, vamos a hacer esta misión Y bueno, en verdad Es fácil pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque bueno, aquí tenemos que ir dando El vuelo este con el superhelicóptero Que nos acaban de dar Y bueno, en este voy a aparecer Mongolito hablando Porque hay que estar muy concentrado Para hacerlo medianamente bien ¿Vale? A ver Aquí tenemos para recuperar vida Si lo necesitáis, ¿vale? Y seguimos Venga, este es complicado más que nada por estas cosas Por los pinchos que hay abajo, ¿vale? Que hay pinchos por todos lados Y evidentemente si caemos Pues... Lo tenemos chungo ahí Venga A ver, vamos a conseguir las bolitas No me voy a centrar en conseguir todas las bolas Pero hombre, si veo así algunas que estén Un poquito más fáciles Y que no me pase eso Pues las consigo, ¿vale? Porque además es que estamos Joder, me he pasado de velocidad Estamos muy cerquita de conseguir una vida esta Bueno Aquí lo importante Se pueden conseguir todas las cajas, ¿vale? Y en este preciso hay dos, ¿vale? En este preciso nivel hay dos Es muy fácil aquí coger las referencias Porque son los fotógrafos, ¿vale? Las referencias las vamos a tomar de los fotógrafos Cuando haya un fotógrafo tenemos una caja Es fácil, ¿vale? Entonces tenemos ahí el primer fotógrafo Conseguimos la primera caja Vale Pues venga Conseguida esa Vamos a ir Al segundo A ver Por aquí Vamos a bajar Y a ver Este hay que esperar A que se vaya para adentro Entro Vale He ido muy lento Ahí Venga Y aquí vamos a tener Para recuperar un poquito de vida Que hemos perdido Vale Nos quedamos con un cuadro Menos solo Vale Venimos por aquí arriba Simplemente tenemos que seguir avanzando ¿Vale? No hace falta coger todas las bolas Porque están complicadas Vale Aquí ahora en esta parte Cuidado Porque van a aparecer Los pájaros estos Y quiero que eso Que no me den Vale Perfecto Pues venga Seguimos avanzando un poquito por aquí Hay que tener cuidado con eso Y aquí vamos a tener El segundo fotógrafo ¿Vale? Así que Lo tomamos de referencia Aquí está un poquito más adelante ¿Vale? Pero también va a estar fácil Ver dónde está la caja Así que mira 98 99 Y me falta una bolita Para tener otra vida más Vale Venimos hasta aquí Y En cuanto veamos esto De recuperación de vida Pegamos el puño Y caemos ¿Vale? Y aquí está La segunda caja Es fácil porque está Justo cuando vemos El segundo fotógrafo Cuando lleguemos A lo de la vida Tendremos La siguiente Caja Así que venga Ahora Venimos por aquí Venimos por aquí Aquí con cuidado Perfecto Y tenemos aquí La meta ¿Vale? Es fácil Lo que pasa es que hay que tener Un poquito de cuidado Vale Pues venga Vamos a ir A esta parte En esta también vamos a tener El super helicóptero Y aquí lo que tenemos que hacer es Romper estas cuerdas Como veis Hay un poquito de Una zona en la que está Un poquito más estrecha La cuerda En esta es donde hay que ir Rompiendo Lo que es la cuerda ¿Vale? Para que La piedra Deje De caer Así que venga Vamos a igualarla Con la otra No es difícil ¿Vale? Es bastante sencillo Simplemente le tenéis que dar ahí Y aquí Vale Y ya se rompe ¿Vale? Si nos venimos por esta pared Ahora hay que ir Esperando a que baje el nivel del agua Y ahí veis Un montículo ¿Vale? Y justo debajo del montículo Vamos a tener la tercera caja Así que venga Cuidado que esto no ha llegado hasta el final Y aquí Aquí ya estamos seguros ¿Vale? Vamos a conseguir además La nueva vida 19 Ahí está la meta Pero primero nos tenemos que venir Para aquí arriba Ya el agua Ha llegado hasta el nivel mínimo ¿Vale? O sea que ya no supone ningún peligro No nos podemos morir ahogados por el agua Así que ya No supone problema Podemos venir tranquilamente a por la caja Y llegar Hasta la meta ¿Vale? Es facilito Este sí que es muy fácil ¿Vale? Y venga Vamos a entrar en el tercero Y este ya sí es un poco más complicado Venga A ver Como veis Tenemos ahí el agua Va a ir subiendo Igual ¿Vale? Simplemente tenemos que llegar hasta aquí Y a ver Esa nube va desapareciendo En cuanto la pulsemos Va a empezar a subir el nivel del agua ¿Vale? Así que hay que tener cuidado Solamente tenemos que Ir ascendiendo Lo que pasa es que hay que tener cuidado Con el tema de la cámara Que ya sabéis Que es un poco por culera Venga Siempre podemos venir Hacia el lado de la izquierda ¿Vale? Que es por donde vamos a tener Siempre para engancharnos Así que venga Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí A ese recomendable matarlo Porque ahora nos podemos poner aquí Y nos podemos poner aquí Si nos venimos hasta aquí Ahora ya aquí se para el agua ¿Vale? Simplemente tenemos que venir Sí, me parece que sí Era a la izquierda Espérate A ver Sí, vale Es que digo No estaba seguro No estaba seguro si aparecían las nubes Sí, sí, sí Vale, nos venimos a la izquierda Y aquí tenemos La siguiente caja Además tenemos que venir Hasta aquí Hasta la plataforma de la caja Para que aparezcan Estas nubes que han aparecido ¿Vale? Así que ya venimos Hasta la segunda parte Por aquí usamos el helicóptero Como veis Ya tenemos el helicóptero normal ¿Vale? Y aquí es exactamente Lo mismo ¿Vale? En cuanto pulsemos Esto Empieza a crecer otra vez El agua ¿Vale? Cuidado porque esta Desaparece No, no desaparece ¿Vale? Ahí no hace falta Destruir esa roca ¿Vale? Os podéis enganchar ahí Como lo he hecho yo Seguimos avanzando Seguimos avanzando Como siempre Por el lado de la izquierda Y... No, mierda Mierda Vale, vale, vale Si os vais por el camino De la izquierda Hay para recuperar vida ¿Vale? Pero no merece la pena Porque está el tío ese Dando por culo Tirando piedras Y puede ser complicado ¿Vale? Así que yo os recomiendo Llegar hasta la meta Y ya está Si veis muy apurado Podéis intentarlo Pero es difícil ¿Vale? Y llegamos aquí A otra parte Venga Vamos a quitarnos A este bicho Quita bicho Quita bicho Quita bicho A ver Vale Nos lo cargamos Y a ver A ver si me acuerdo Como era este Vale Aquí tenemos Para recuperar vida Ah, vale Este es complicado Porque resbala ¿Vale? Este es complicado Porque resbala Vale A ese no le vamos a poder dar Pero por aquí Venga Con cuidado aquí Con cuidado aquí Con cuidado O sea Es como la zona de música Que resbalaba Pues aquí con la nieve También resbala Vale Si nos tiramos por aquí Tenemos El bicho este Del nivel bonus ¿Vale? Pero no lo voy a hacer A ver por aquí No, por aquí no era A ver si me acuerdo Donde estaba la caja No, vale Por aquí lo que estaba Era Un montón de De esto ¿Vale? Un montón de Para recuperar vida Que también puede Venir bastante bien Venga Y continuamos Un poquito por aquí ¿Vale? A ver Espérate Que van desapareciendo Por aquí abajo A ver si me acuerdo Que tenía No Por ahí era precipicio Vale Entonces fuera Simplemente tenemos que avanzar Avanzamos 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 Vamos avanzando Vamos avanzando Y llegamos hasta aquí ¿Vale? A ver Aquí aparecen Los picos estos Y llegamos Por aquí no había nada Podemos seguir Ahí eso Vamos a tener aquí Para recuperar vida Aunque la tenemos a tope Y Seguimos Por aquí Y llegamos hasta aquí Vale Aquí si que vamos a tener Otra caja ¿Vale? Referencia de fotógrafo otra vez Por aquí me parece Que no podíamos bajar Vale No este es solo para subida Vale Quería asegurarme Vale Entonces vamos a tener que dar La vuelta Que es básicamente Por aquí Y espérate A ver Vale si Llego bien Y tenemos La quinta caja ¿Vale? Ahí la tenemos Bien puesta Vale Y ahora Podemos subir Si soy capaz Por las nubes Y este sería el camino De vuelta ¿Vale? Venga A ver Ahora esta zona chunga Porque aquí Lo suyo es Agarrarnos ¿Vale? Saltar un poquito Vale Y me dio Agarrarnos Saltar un poquito Y a la siguiente Agarrarnos Saltar un poquito Y a la siguiente Agarrarnos Saltar un poquito Y a la siguiente Y aquí volar ¿Vale? Venga Aquí Uno Dos Y en el dos Nos tiramos para abajo ¿Vale? Y aquí hay que tener cuidado Porque van a salir esto Ahí le he metido por la cara ¿Vale? Y tenemos la sexta Y última caja ¿Vale? Aquí tenemos complicación Con las cabras estas Pero podemos conseguir La última Y venga A ese bicho Pues no lo cargamos Y venga Aquí hay que abrir esto otra vez Que teníamos otro Y aquí hay que tener cuidado Con los pajaritos Aunque podemos venir Fácilmente por aquí Sin problema Vale Y por decir sin problema Pues me lo he comido Pero bueno Que si no os resbaláis Es fácil ¿Vale? Ahí me ha dado Porque me he resbalado En verdad Y me he caído para atrás Vale Y ahí me cargo Joder Con lo bien que veníamos de vida Aquí hay que tener cuidado Porque esto nos empuja A los pinchos No, no, no A ver Que me tengo que cargar a ese primero ¿Vale? Y aquí hay que tener cuidado Con eso Porque el suelo resbala mucho Y nos podemos meter Con los pinchos Vale Uy A mí me lo he jugado Venga Ahí Pero aquí tenemos Una vida Y nos podemos restaurar Al máximo Vale Menos mal Chaval Es chungo Esta parte es muy chunga Es la más chunga De todo el rato Y ahora Nos vamos a enfrentar A Mr. Stones ¿Vale? Bueno A ver Cuidado Cuando se mueve así Nos tira piedras ¿Vale? A ver Aquí es tan fácil Como subir para aquí arriba Y meterle con eso ¿Vale? Vale No quería coger eso Pero es muy difícil Saltar para esquivarlo Y no coger eso ¿Vale? Venga A ver Aquí lo que hay que hacer es Tener cuidado Cuando nos tira piedras Y si se la tira él a la mano Devolvérsela ¿Vale? Con un puño Y cuando venga por el medio Pum Uno Y dos Venga Nos agachamos Para que esto no nos dé Y cuando salte Él va de lado a lado Si estamos por el medio Vamos a estar seguros siempre ¿Vale? Porque siempre va de lado a lado Venga Ahora Hay que tener cuidado Porque llama A las cabras estas Y llama a tres ¿Vale? Venga Nos tira una piedra Cuando se mueve así Es que nos va a tirar una piedra O Se la va a poner en la mano Hay que tener cuidado con eso ¿Vale? Pues venga Nos montamos otra vez Y cuando venga por la mitad Uno Y dos Venga Ahora también nos dispara Hay que tener cuidado Y cuando nos dispara Hay que ser rápidos Porque nos empieza a tirar las cosas Ay que no le he dado Vale Me había dado al muñeco Vale Como siempre Cuando venga por la mitad Pues le damos Y perfecto Y ya está por la mitad de vida Vale Ahora empieza a cambiar Va a llamar otra vez a las cabras Me parece No Primero nos tira ¡Ah! ¡Mierda! Se me había olvidado Que esta nos tira tres seguidas Y empiezan por orden No donde estamos nosotros Vale Y efectivamente Aquí nos llama a las cabras Venga Lo mismo No Ahora nos tira Donde estamos nosotros Y nos dispara Y ahora hay que esperar A que nos dispare por abajo ¿Vale? Porque como veis Crea una nube Y lo mismo Cuando estemos por el medio Le damos Y hay que Esto si que tiene que ser Cuando estemos por el medio Más que nada Porque La nube desaparece ¿Vale? Y aquí hay que tener cuidado Porque cuando ya la tiene en la mano No se la podemos destruir ¿Vale? Simplemente nos la lanza Y la tenemos que esquivar Venga Aquí nos tira esto Nos quitamos del medio Y venga ¿Qué me vas a traer ahora? Vale Nos dispara Nos va a tirar El bicho este Y ahora Nos dispara por abajo Vale Y en cuanto nos dispare por abajo Empieza a venir Saltamos Y para ti Como veis Es bastante sencillo Yo creo que este Es el jefe más fácil Que hay Incluso por delante Del mosquito ¿Vale? Ahí Y ahí Puedes tener una complicación Como antes De que no te acuerdes Por donde va a caer Una piedra de la de arriba O no te des cuenta Pero poco más La verdad es que es bastante Sencillo Venga ¿Qué más tienes para mí? Vale Eso Nos tira la piedra Y en cuanto nos tira la piedra Nos va a disparar por abajo Esperamos a que venga Nos montamos Y le metemos ¡Pumba! Perfecto Venga Nos tira la piedra Simplemente nos agachamos Bueno Cuidado porque Cuando nos tira la piedra Él salta Así que hay que tener también cuidado con eso Venga ¿Qué más me vas a tirar? Los rayitos por arriba Salta Esperamos A que Nos tire otra vez Los rayitos por arriba Nos tira esto Y ahora va a venir el rayo por abajo Exacto Y con esto ya Lo vamos a matar Así que venga Esperamos un poquito Y para ti Y ya está Y esto está gracioso ahora Porque ¡Pum! Se va la roca Pero ¡Pah! Se pone la del bicho que la ha matado Y se pone ahí a bailar ¡Pumba! ¡Pumba! Y bueno Mister Stone Derrotado Como veis Es muy 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 Facilito Y ahora ya nos da Betty la helada Dice Tengo que darte algo Realmente Es algo nuevo para ti Vas a ir muy rápido Que si Que si Que si Que dame ¡Fum! ¡Fum! Ahora puedes correr Más rápido ¿Vale? Nos da el poder de super velocidad Que es el que nos faltaba Pulsa para correr Pulsa el círculo Cuando estés andando Es decir Estamos andando Pulsamos el círculo Y corremos ¿Vale? Y con esto Pues simplemente Podemos correr Y volar más lejos Entonces con esta habilidad Vamos a poder ir A sitios Que nos habíamos dejado Anteriormente ¿Vale? Lo que pasa es que eso Lo voy a hacer Para el siguiente capítulo Podremos Coger todas las cajas De la montaña azul Que no habíamos cogido todavía Los primeros niveles Y todo eso ¿Vale? Eso lo haré En el siguiente capítulo Así que chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Derrotado jefe Mr. Stone Conseguido la Habilidad de Super velocidad Y además hemos conseguido Todas las cajas Así que está bastante guay Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más ¡Hasta luego! Serval San Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Serval San Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Serval San Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer